Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Toluca en vivo, donde y cuando ver el partido de la jornada 7 del clausura 2023. Santos vs Toluca en vivo hoy del clausura 2023 que podrás disfrutar en punto de las 20 horas, que se transmitirá por la señal de tu DN. Este duelo entre Santos vs Toluca pertenece al partido del clausura 2023, será el parte del partido de jornada 7, que se jugará en el estadio TSM Corona, que se ubica en el municipio de Torreón, en el estado de Cahuila. Santos Laguna quedó en empate la octava jornada y ahora vuelve para retomar el juego pendiente para ver si puede sumar puntos contra los del Estado de México y salir del empate que tiene con San Luis. La distribución de cómo ha ganado sus puntos el equipo de los guerreros ha sido muy equilibrado, pero tiene que sacarse las dos derrotas y los empates que ha arrastrado para mejorar en su posición, que los deja en el noveno escalón de la tabla general. Toluca le pudo ganar a uno de los equipos fuertes del torneo, logrando que Pachuca bajara de posición y quedara empatado en puntos con América. A los Diablos Rojos se les puede ver en la posición sexta de la tabla general con 12 puntos a favor, una victoria los dejaría en igualdad de circunstancias que Guadalajara y unos pasos más lejos del alcance de León y Juárez que cuentan con 11 puntos. Recuerda, la cita para el encuentro en vivo de este juego del clausura 2023 de la Liga MX es este 23 de febrero a las 8 y 5, tiempo de la Ciudad de México. Para Santos significará una chance de escalar posiciones y retomar el camino del triunfo tras empatar a un gol en la fecha 8 en el campo del Atlético San Luis, con 9 puntos y en la novena plaza, los locales buscan romper con la irregularidad con la que ha lidiado en 2023. Por su parte, Toluca viene de sacar un buen resultado al vencer de visita al vigente campeón del fútbol mexicano, el Pachuca, ubicándose en la sexta plaza y con la posibilidad de desbancar a Chivas del quinto escalón por mejor diferencia de goles. Santos tiene en puerta dos compromisos muy importantes el Estadio Corona. Frente a Toluca y Puebla, el cuadro comandado por Eduardo Fentanés buscará seguir demostrando su fortaleza en casa, junto a la afición albiverde. La preparación verde y blanca de cara al partido contra los Diablos Rojos, dio inicio la mañana de ayer, con una sesión regenerativa en las instalaciones de Territorio Santos Modelo. En 18 partidos jugados en el Corona en la etapa de Eduardo Fentanés como director técnico, el registro es de 12 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, marcando 42 goles y recibiendo 19, para una diferencia positiva de 23.